La raza en realidad llegó a estas costas hace 160 años, de la mano del toro Niágara y unas vacas, la familia Pereira Ola, y ahí se originó la raza que empezó a cruzar los rodeos criollos y empezó la ganadería Jerejord, en el año 1862. Unos años después, en 1924, se constituye de funda la Asociación Argentina de Criadores de Jero. Por eso este año cumplimos 100 años como institución. La raza tiene 160 años. Uno cuando dice Jerejord, a priori lo relaciona con astas, con tener astas. O sea, el polo es una evolución que es sin cuernos, digamos. Exactamente. El Jerejord es el astado y el pol Jerejord es el mocho. Con el tiempo, con los años, fue predominando comercialmente y en los establecimientos, el mocho. Bien, como el mocho es doble recesivo, se puede ir mochando la hacienda con el uso de un toro mocho. Bien. ¿Quién sabe que hay una discusión siempre abierta en el progreso genético de los animales? Puntualmente de New Type y Jerejord, por ahí, cuando hemos ido para el sur, dicen, no, para, para, no, no. ¿Existe esa discusión o la evolución de la raza nos lleva al New Type? No, no, no. La discusión del New Type terminó ya hace unos años. Al principio, si vamos al origen de la raza, era una raza chica, basta ver las fotos. Era un animal de un tren muy moderado, tal vez demasiado moderado. Pero, después, por unos años, sobre todo, hace unas décadas atrás, vino una moda, probablemente de afuera, que hizo llevar el tamaño de todas las razas a un tren más alto. Y de un cuatro, tal vez nos fuimos en ese momento a un ocho o un nueve. Eran verdaderamente grandes. Pero, a poco de andar, todas las razas se dieron cuenta que ese tren demasiado elevado no era adecuado para nuestros campos, nuestra oferta de forraje, nuestro suelo, nuestro clima. Y de ahí en adelante vino, algunas razas más rápidas y otras más lentas, la moderación de los trenes. Y hoy, ya hemos, es una discusión que ya no está, ya terminó. Hoy, todo el tamaño está perfectamente moderado y adaptado a todas nuestras condiciones de suelo y clima. Precisamente, la raza Hereford moderó muchísimo ese tamaño. Y es una raza muy adaptada a todas las condiciones de la Argentina. Pensemos que tenemos la cabaña Hereford más austral del mundo, contra la cordillera, en la isla de Tierra del Fuego, y de ahí hasta Corrientes. Y desde Mendoza a San Luis, que hay mucho Hereford, hasta la costa atlántica Madariaga. O sea, la raza está perfectamente adaptada a todas las condiciones de suelo, clima y forraje. Bien. La pregunta es, definame en tres líneas un Hereford moderno. Fértil, muy productivo, de una alta calidad de carne, porque a la terneza se le suma la grasa intramuscular, y de una gran rusticidad y adaptabilidad. Y por sobre todo, perdón, la mansedumbre, que es muy característica de nuestra raza. Realmente son animales para trabajar espectaculares. Coline, ¿cuántas cabañas conforman el universo Hereford en Argentina? Bueno, ¿y cuántos animales se calcula que hay con sangre Hereford? Bueno, somos la segunda raza de la Argentina, y sobre todo, la raza nuestra es una raza cruzante muy importante. Cuando nosotros sumamos los animales de raza pura, malas cruzas, probablemente estemos en un porcentaje muy importante de la ganadería nacional. Las cabañas están repartidas en todo el país. No tengo en este momento el número preciso de cabañas y de criadores, pero la asociación cuenta con cerca de 500 socios, todos repartidos en todas las zonas, como recién dije, cubriendo todas las condiciones de suelo y clima. Bien, hemos visto algunas acciones con la intención de utilizar Hereford en rodeos lecheros. Hay una charla que promovieron ustedes hace algunos años atrás con una joven que está en Nueva Zelandia. ¿Lo ven como una posibilidad para que algo tan usual, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay 5 millones de vacas lecheras inseminadas con, en general, animales que tienen mucha sangre angus? ¿Pero en Hereford? Claro, nosotros lo enfocamos desde el punto de vista del valor del ternero que no queda en el rodeo lechero, y ese ternero cruzado con Hereford realmente adquiere ciertos atributos de crecimiento, de conformación, de valor, al final de su terminación como novillo, que significarían ingresos extras para el productor lechero. Ese es el enfoque nuestro. Bien, cuénteme un poquito, en Palermo, ¿cuántos animales hay este año? Bueno, teníamos 135 escriptos, después fueron bajando, y estaremos cerca de 90 aquí, en las pistas, digamos. Siempre hay temas de último momento, que hacen que algunas cabañas no puedan traer algunos animales. Y con la característica de este año sobresaliente, es la calidad. Bien. Hay una calidad muy buena, muy competitiva, hay algunas categorías que realmente va a estar muy difícil para el jurado, porque es muy pareja y muy alta. Todo el mundo está viendo que tal vez sea uno de los años de mayor calidad del Hereford. Bien. ¿Cómo se llama el color del Hereford? ¿Tiene un solo color? Bueno. ¿Una gama? ¿Cuál es la base? ¿El color lógico? Ese color colorado que tiene el Hereford y la cara blanca, patas blancas y un poco de blanco en algunas partes, como la cruz y la línea inferior. Después tiene el colorado que puede ir desde uno más clarito hasta un cereza. Eso es una gama que va, digamos, en las preferencias de cada criador, aunque debemos decir que tal vez hoy hay mayor cantidad de colores más oscuros buscando ese colorado oscuro acercándose al cereza. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.